Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este segundo vídeo de la lista de reproducción de colecciones Java vamos a hablar de ArrayList. En este vídeo, además de hablar de esta clase Java, veremos un código interesante y al final del mismo os propondré un pequeño reto. Como veis en el gráfico inferior, ArrayList cuelga de list, es del interfaz que hemos visto en el vídeo anterior. Y además es una de las implementaciones más habituales de listas, es decir que si queremos crear una lista dinámica, esta puede ser muy muy eficiente. Tiene todos los métodos vistos en List en el vídeo anterior y además algunas de sus operaciones básicas son Add, que sirve para añadir un elemento al final de la lista. Set, que sirve para cambiar el elemento de una determinada posición por otro. Remove, que borra el elemento que se encuentra en una determinada posición. Y Add, con dos parámetros en el cual en lugar de añadirlo al final, podemos añadir un elemento en una determinada posición. Métodos interesantes de ArrayList son AddAll, que sirve para añadir toda una colección a la lista creada. ToArray, que convierte la lista en un Array tradicional. RemoveE, que sirve para eliminar la primera aparición de un elemento en la lista. Daros cuenta de que en la transparencia anterior había otro remove en el que eliminamos por posición. En este caso eliminamos por el elemento. Contains, que pregunta si un elemento está o no dentro de la colección. Y el método isEmpty, que también pregunta si la lista está vacía o no. Veamos todo esto a través del código. Dentro de Eclipse, y una vez que os clonéis el proyecto que aparece en la descripción del vídeo, aparece el proyecto listas-ArrayList. El primero de los ejemplos que he preparado empieza dentro del método main, creando una lista, como hicimos en el vídeo anterior, en este caso con los días de la semana, de lunes a domingo, fijaros, y con el método asList que ya conocemos. Voy a crearme la lista 1, va a ser de tipo ArrayList, y fijaros que me la voy a crear a partir de la lista genérica anterior. La lista genérica que estaba declarada de tipo List, y sin embargo ahora el ArrayList lo voy a declarar como de tipo Collection. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, porque el Collection y List son estructuras, son interfaces que presiden la jerarquía donde estaba ArrayList. Daros también cuenta de que estoy utilizando el Diamond, el diamante vacío, en esta ocasión para evitar warnings, y bueno, pues es bastante interesante para no tener que repetir, esto es lo que se llama menos verbose, no tener que repetir tanto el tipo básico de la colección, en este caso de string. Y la voy a imprimir ahí, y esto es lo que tenéis aquí abajo. Esta sería la lista de los días de la semana. Bien, también voy a crearme una segunda lista, que en este caso va a ser del envoltorio Charter. Recordad que los tipos básicos no se pueden utilizar en ninguna de las colecciones, y voy a utilizar el método ADD para ir añadiendo cada uno de los elementos que quiero incluir, A, B, C, D, que son los que tenéis aquí. Esta es el print que está sacando esa información. Y luego simplemente voy a utilizar algunos de los métodos vistos en teoría, como el método set, que va a cambiar la posición 2 por una x. Bien, esta es la lista 2', donde tenemos el elemento 0, 1, y el elemento 2 lo hemos sustituido por una x. En esa misma lista voy a borrar ese elemento, el elemento 2, así que tenemos la lista 2', en la que, fijaros, y esto es muy interesante con respecto a los arrays, la lista se comprime. Al haber eliminado un elemento del medio, la lista se reduce en su tamaño un elemento también. Y este es el resultado. Esto sería el print que tenemos aquí. Y el último print, lo que vamos a hacer es añadir un elemento, el elemento C, en la posición 2. Y fijaros que ahora se expande para volver a incluir ese elemento. Esto es lo que hablamos de listas dinámicas. Vayamos ahora a ver el ejemplo 2, donde ahora sí que voy a declararme la lista como de tipo arrayList y va a contener números. La declaro vacía inicialmente. Y voy a utilizar el método addAll para añadir muchos elementos a la vez. Esos elementos los voy a obtener, como hemos hecho en otras ocasiones, pues con el método addList del envoltorio arrays. Y le pasamos una lista. Daros cuenta de que en esta lista puede haber repetidos. Es una de las características importantes de las listas. Y la imprimimos. Y esta va a ser, ahora vamos a ejecutarlo. Y tenemos esta primera lista inicial. Bien, a partir de ahí, fijaros, voy a crearme una lista array, que va a ser de elementos object, lo más genérico que hay. Y voy a inicializar este array tradicional, de los que ya conocemos, con el tamaño de la lista anterior. Daros cuenta del método size, que ya hemos comentado, que nos sirve para saber el tamaño de una colección. ¿Y cómo le doy yo los valores? Bueno, con el método toArray, que también hemos visto en teoría. A partir de una lista dinámica, como puede ser un arrayList en este caso, obtengo un array tradicional. Bien, también hemos comentado el método subList. El método sirve para sacar una lista que es parte de otra. En este caso, vamos a coger esa sublista desde el elemento 7 al 9. Así que si repasamos los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, este sería el primero de los elementos que yo voy a coger. Hasta el método, hasta el 9. Así que tenemos el 8 y el 9. Bien, ¿qué voy a hacer con este método? Eliminarla. De esta forma, voy a eliminar ese elemento. Es decir, que lo que yo voy a eliminar son estos dos elementos. Repito, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este elemento lo elimino, el 8 también lo elimino, pero también importante, es hasta el 9 sin incluirlo. Es decir, que el 5 no estaría incluido. De tal forma que al eliminarlos, fijaros, porque la lista modificada sería esta que tenéis aquí, en la que estos dos elementos han sido eliminados. Otra forma de eliminar es el método remove, pero en este caso no vamos a utilizar el método remove por posición, sino por elemento. Entonces, el 1 es un poco ambiguo, porque no sabríamos decir si es la posición 1 o un 1 dentro de esa lista. Para especificarlo, tenemos que decir que ese elemento es de tipo object. ¿Esto por qué? Bueno, porque nuestra lista es de tipo objetos. Así que lo vamos a eliminar. Una vez que lo eliminemos, vamos a preguntar si hay otro 1. ¿Cómo? Con el método contains. Este método lo que hace es recorrer automáticamente la lista, sin necesidad de que lo hagamos nosotros con un bucle, y preguntar si está el método, el elemento 1. Si os fijáis, hemos borrado el primer 1, pero queda otro 1. Daros cuenta de que el método remove borra la primera aparición del elemento que queremos borrar, pero quedaría otro 1. Así que la pregunta de si hay otro 1 es cierta, es true. Y esto es lo que nos va a dar este método aquí, este print aquí. Vamos a imprimir la lista sin el primer 1. ¿Por qué? Porque lo hemos borrado en esta línea de aquí. Así que voy a utilizar un bucle while para ir recorriéndola, y fijaros que dentro del bucle la condición es utilizando el método isEmpty. Así que esto se podría leer diciendo, mientras no esté vacía, vamos a hacer todo lo que esté incluido dentro del bloque de código del while. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues voy a obtener el primer elemento de la lista con el método get y la posición 0, y lo que voy a hacer es imprimirlo para que se pueda ver, y luego voy a borrarlo. De esta forma voy a ir sacando todos estos elementos que están aquí, pero al final de la misma voy a eliminarlo. Bien, inicialmente, al principio del código, yo había hecho una copia de esta lista inicial, y lo había dejado en lista array, que es un array tradicional. Así que puedo imprimir esta copia en esta última línea del código gracias al envoltorio arrays y el método toString, que lo que hace es convertir este array tradicional en un formato ya conocido donde los elementos están separados por comas y entre corchetes. Y esta sería la última línea que tenéis ahí. El reto que he creado para vosotros es que intentéis crear un programa que solicite por pantalla dos números para generar un rango de valores, el número mínimo y el máximo. Os propongo que utilicéis el método nextInt de la clase Scanner para leer estos números. A continuación, debéis de solicitar otro número para buscar sus múltiplos dentro del rango anterior. El programa debe generar un ArrayList con todos los números introducidos. Utiliza un for para recorrer el rango y el método add para añadirlos a la lista. El programa debe cambiar los números que no sean múltiplos por ceros. Para ello utiliza un for que sirva para recorrer la colección y un set para cambiarlo. Por ejemplo, si el número inicial fuera el 20 y el número final el 35, habría que crear una lista que fuera desde el 20 hasta el 35. ¿Y qué múltiplos vamos a localizar? En este ejemplo, el 3. Es decir, que todos los múltiplos del 3 se deben de respetar y el resto se van a convertir en ceros. Por ejemplo, fijaros en esa lista, tenemos un 0 que correspondería con el 20 y ha sido sustituido por ese número. El 21 se respeta, igual que el 24, el 27, el 30 y el 33. Todos ellos por ser múltiplos de 3 y el resto se van a convertir en ceros. Bueno, pues intentadlo a vosotros y ya sabéis que las soluciones están colgadas en el repositorio de GitHub que encontraréis en la descripción del vídeo. En este vídeo hemos hablado de la clase ArrayList, hemos visto todos o algunos de sus métodos más importantes a través de código y os he propuesto un pequeño reto para ver si sois capaces de hacerlo. Un saludo.